Centrales vino de abajo y ganó 8 a 6 para mantenerse con vida en el duelo. Los discípulos de Armando Ferrer habían comenzado delante con par de anotaciones, entradas 2 y 3, pero los dirigidos por Michaele González rápidamente tomaron el control del juego. Anotaron tres carreras en el cuarto episodio gracias a un cuadrangular con dos a bordo del designado Javier González. Sin embargo, los del centro no se dieron por vencidos y anotaron 6 veces en la parte alta del noveno episodio. Este rally comenzó cuando el jardinero central de Portuarios, Josuán Guillén, se le cayó un fly inofensivo. Los representantes de La Habana y Mayabeque amenazaron en el cierre del noveno con tres anotaciones, esfuerzo insuficiente, pese a tener el empate en primera. Que el magistral relevo del cienfoguero Hermes González, con ponche a Jorge Enrique Alomar y un fly a los jardines de Yacier Santoya, liquidaron la amenaza. De tal manera, González se anotó puntos por juego salvado al consolidar el triunfo de su equipo. Entonces, muchos se preguntarán, ¿y por qué el manager de centrales no trajo a Hermes González cuando había calentado con anterioridad y trajo a Noel Vigenintensa, bateado con facilidad por Portuarios en su anterior presentación de esta semifinal? Tras el éxito de la semifinal está a tres juegos a dos a favor de Portuarios, pero los próximos compromisos se retomarán en el victorio a Girón de Matanzas, este miércoles. Ahora la pregunta de muchos fanáticos y amantes del béisbol, ¿logrará la artillería de centrales salir de esa racha adversa que la llevó a 25 entradas sin anotar carreras? Aunque la ofensiva de centrales evidenció un ligero despertar en el último enfrentamiento, tendrán que mantenerse así para hacer la umbrada de pasar a la discusión del título de la primera liga élite. Calidad tienen, pero están ante un rival muy inspirado y que le ha dado coloido a la liga. Por lo pronto, no se puede cantar victoria y esperemos que los aficionados de la Atenas de Cuba respalden al equipo de vuelta al Victoria Girón. Llámese como se llame, esa novena está representando a las provincias de Matanzas, Cienfuegos y Día Clara. Por el momento, ya por Cienfuegos está el respaldo a sus peloteros y se maneja la salida hacia tierras matanceras. Desde Cienfuegos, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.